MAURICIO 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 Mauricio, desde ese día 31 de diciembre del 2013 empezó nuestra historia y hoy, 14 de octubre del 2018 empieza nuestra vida juntos siempre ha sido este el día que hemos soñado el día en que tus sueños y los míos se unan para poder hacerlo realidad tomados de la mano me has enseñado tantas cosas pero la más grande de ellas es el valorar a la familia las amistades y luchar para que esas relaciones no se dañen a través de todos estos gestos he podido ver que eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida te prometo que viviremos juntos nuestras mayores alegrías prometo amarte incondicionalmente y apasionadamente cada día prometo estar a tu lado para hacerte un cafecito cuando hayas tenido un día difícil prometo cuidar de ti y dar lo máximo para que nuestro amor crezca y sea renovado diariamente y también prometo ser tu ayuda idónea y mejor alentadora en este día prometo dejarme moldear por Dios para ser la mejor amiga, esposa, mamá y soporte que nuestra familia necesita te amo hoy y siempre tu esposa este día quedará en nuestros corazones como el día que comenzó a escribirse esta tan bonita historia te amo y te amaré por siempre te amo y te amaré por siempre te amo y te amaré por siempre Y te amaré por siempre nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.